Una creencia general es que los antiguos egipcios tenían conocimientos sobre medicina bastante científicos y avanzados. Aunque hay que reconocer que poseían algunos conocimientos de anatomía y que desarrollaron y catalogaron ciertos métodos simples de cirugía, también es cierto que en la medicina egipcia se observa mucha ignorancia. Por ejemplo, un papiro egipcio dice que el corazón está conectado a todas las partes del cuerpo mediante vasos, pero al mismo tiempo explica que estos transportan aire, agua, semen y mucosidad en vez de sangre. Salomón escribió en lenguaje figurado sobre la circulación de la sangre. Indicó que al sobrevenir la muerte se quiebra la vasija junto a la fuente. Al parecer, esta vasija es el corazón, que con la muerte deja de recibir el torrente sanguíneo para que circule por todo el cuerpo. Se convierte en algo tan inútil como una vasija rota, que no puede retener agua. La quebrantada rueda del agua del pozo deja de girar o de bombear y así termina la circulación de la sangre que mantiene la vida. Así, Salomón estaba describiendo el ciclo cardíaco. El corazón recibe sangre al igual que una vasija y después envía sangre, similar a una rueda para sacar agua. Proverbios 4 indicó el papel que desempeña el corazón humano. Protege tu corazón porque de él brotan las fuentes de la vida. El cordón de plata puede referirse a la médula espinal. Cuando se daña irreparablemente este maravilloso conducto que lleva los impulsos al cerebro, la muerte es inevitable. El tazón de oro quizá haga referencia al cerebro que se halla en el interior del cráneo, parecido a un tazón, y que está unido a la médula espinal. Es de oro por su inestimable valor, pues un fallo del cerebro augura la muerte. Mientras que la ciencia médica tuvo que esperar hasta el siglo XVII para que William Harvey explicara la circulación de la sangre, Dios se la reveló a Salomón mucho antes. Tanto en la medicina mesopotámica como en la egipcia, no solo había un desconocimiento fundamental de las funciones del cuerpo humano, sino que los textos médicos están plagados de magia y superstición. Los sortilegios y encantamientos ocupaban la mayor parte de estos textos. Entre los remedios egipcios no solo se contaban plantas y hierbas beneficiosas, sino que también se prescribían sangre de ratones, orina o excremento de moscas, que junto con los sortilegios tenían el propósito de expulsar con gran disgusto al demonio que poseía el cuerpo de la persona. Tal falta de información pudo contribuir a algunas de las malas dolencias de Egipto, como por ejemplo la elefantiasis, la disentería, la viruela, la peste bubónica, la oftalmía y otras enfermedades. Aunque la mayor parte de los tratamientos eran simplemente inútiles, algunos eran muy peligrosos. Uno de los tratamientos que se prescribían para curar una herida consistía en aplicar un preparado a base de excremento humano mezclado con otras sustancias. Las medidas higiénicas que se impusieron a los israelitas después del éxodo contrastan marcadamente con muchas de las costumbres mencionadas en los textos egipcios. La observación de la ley suponía beneficios físicos, por ejemplo, en los campamentos militares debía cubrirse el excremento humano, con lo que se evitaban las enfermedades infecciosas transmitidas por las moscas, como la disentería y la fiebre tifoidea. Con relación a Hipócrates, médico griego de los siglos V y IV a.C., conocido como el padre de la medicina moderna, se ha dicho que no tenía ninguna relación con los hospitales-templo de su tiempo, que estaban controlados por los sacerdotes de Asclepio, el dios de la medicina. Los investigadores médicos más informados que ahora hacen la mejor labor están llegando a la conclusión de que la Biblia es un libro científico muy exacto. Los hechos de la vida, el diagnóstico, el tratamiento y la medicina preventiva, tal como se presentan en la Biblia, son mucho más avanzados y confiables que las teorías de Hipócrates, muchas de las cuales todavía no se han confirmado y algunas han sido halladas totalmente inexactas. La ley suministraba información en cuanto a cómo diagnosticar y tratar casos de lepra. A un descendiente de Arón que tuviera tiña se le excluía de desempeñar funciones sacerdotales y un animal con esta enfermedad no era aceptable como sacrificio. Jesucristo curó ceguera congénita, sordera, hidropesía, lepra, epilepsias, parálisis y otras enfermedades y dolencias. Pablo curó en Malta al padre de Publio, que estaba angustiado con fiebre y disentería. Cuando trata temas médicos, Lucas lo hace con una meticulosa exactitud. Emplea un total de 23 palabras técnicas griegas que se hallan en Hipócrates, Galeno y otros escritos médicos de la época. Al parecer, los médicos hebreos hicieron uso de algunas hierbas y quizás de ciertos remedios dietéticos. El bálsamo de Galat, un aceite aromático que se obtenía de unas plantas de la antigua región de Galat, solía aplicarse a las heridas, tal vez con fines antisépticos o para suavizar y reducir el dolor. Parece ser que se recomienda el uso de algunas hojas con propósitos medicinales. Es posible que también se usaran los cataplasmas. A veces se aplicaba aceite para ablandar las heridas y magulladuras y de vez en cuando se utilizaba junto con vino. Pablo recomendó a Timoteo que tomase un poco de vino a causa de su estómago y sus frecuentes casos de enfermedad. El vino se emplea mucho en el tratamiento de enfermedades del sistema digestivo. El contenido en tanino y las circunstancias ligeramente antisépticas del vino lo hacen valioso en el tratamiento del cólico intestinal, colitis mucosa, constipación espástica, diarrea y muchas enfermedades infecciosas del conducto gastrointestinal. Tus ojos vieron hasta mi embrión y en tu libro todas sus partes estaban escritas. En lenguaje poético, el rey David explicó que el embrión se desarrolla según las instrucciones escritas con antelación en un libro o en un plano. ¿No te parece sorprendente que esto se escribiera hace unos 3.000 años? De hecho, no fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando el botánico austríaco Gregor Mendel descubrió los principios básicos de la genética. Y en abril de 2003, por fin se logró completar la secuencia del genoma humano que contiene toda la información genética necesaria para crear a un ser humano. ¿Qué apropiado es que los científicos llamen al genoma el libro de la vida? ¿Cómo pudo el rey David escribir una afirmación tan exacta? Las escrituras admiten el principio psicosomático, aunque solo en tiempos relativamente recientes, los investigadores médicos en general se han dado cuenta de que hay relación entre las condiciones patológicas del cuerpo y el estado emocional de la persona. Proverbios dice La Biblia relacionó en términos sencillos pero claros las emociones con la salud física. Un corazón calmado es vida para el cuerpo. Todo parece indicar que la prevención y el tratamiento eficaces de la enfermedad coronaria requieren no solo las terapias físicas y farmacológicas tradicionales, sino también tratamiento psicológico para el manejo de la ira y la hostilidad. En otras palabras, la Biblia tenía razón al afirmar que un corazón calmado contribuye a la buena salud. La Biblia también proporciona consejos sensatos para controlar la ira. Proverbios dice La perspicacia del hombre frena su furia y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa. El consejo prudente es pensar antes de actuar. Tratar de comprender las razones subyacentes por las que la gente habla o actúa de determinada manera nos ayudará a ser más tolerantes y menos iracundos. En Colosenses se encuentra otro consejo práctico. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad. En nuestra sociedad se descarta el perdón, se prefiere la venganza a la misericordia. ¿Y cuál es el resultado? Las afrentas se multiplican y la violencia engendra más violencia. Un estudio demostró que cuanto más hostil, insatisfecha y ruin era la persona, peor estaban sus pulmones. De hecho, algunas secuelas eran peores que las de los fumadores habituales. Queda claro que el perdón no solo es un buen lubricante social, sino una buena medicina. Un informe dice El perdón, según explica un artículo, puede producir relaciones personales sanas, bienestar psicológico y espiritual, menos ansiedad, estrés y agresividad, presión sanguínea más baja, menos síntomas depresivos y menor riesgo de acabar abusando del alcohol y de otras sustancias. Hoy día existen muchas fuentes de consejo y orientación, pero la Biblia es verdaderamente singular. Si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. El desánimo nos roba las fuerzas que necesitamos para enfrentarnos a los problemas diarios. Mejor son dos que uno solo. ¿Qué le pasará al que cae si no hay nadie que lo ayude? Cuando la tristeza no se va, es mejor pedir ayuda. El que se aísla rechaza toda sabiduría práctica. Guardar uno dentro de sí sus problemas es como llevar una carga pesada a solas, pero el compartirlos con otra persona puede aliviarle a uno la carga. La ansiedad aplasta el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reanima. La buena palabra de una persona comprensiva puede tener buen efecto. El que uno exprese en palabras sus sentimientos constituye un proceso curativo que evita que la mente trate de negarse a reconocer la realidad de un problema o de una pérdida y deje el problema sin resolver. Solo por medio de exteriorizar los sentimientos, otros podrán empezar a comprender tu ansiedad y ofrecerte una palabra de ánimo. La Biblia también nos habla sobre los beneficios del descanso y del ejercicio físico. El libro bíblico de Ecclesiastes dice que es muy perjudicial ser demasiado justo o sabio en exceso y que esto último puede causar ruina. Pudiera ser así si tratamos de hacer más de lo que podemos o hasta deberíamos hacer. Es mejor ser modestos y ponernos metas que podamos alcanzar, tener conciencia de las propias limitaciones. Hay más felicidad en dar que en recibir. Quienes son generosos son felices porque disfrutan haciendo felices a los demás, aunque lo único que puedan dedicarles sea su tiempo y sus energías. A menudo estas personas obtienen a manos llenas cosas que el dinero no puede comprar, amor, respeto y amigos verdaderos, quienes a su vez corresponderán a su generosidad. Contribuir a la felicidad de otra persona nos ayuda a no pensar en nuestros problemas.